Tarde formidable para el segundo de la serie entre guerreros y sultanes. Moisés Sierra intercambia out por carrera para el 1 por 0. Jamaica Navarro con imparable al central hace que Campana timbre el 1 por 1. Guerreros le aplica un squeeze play a sultanes para el 2 por 1. Error en el tira-tira y titubeo de Solís se convierten en la tercera carrera de la visita. Drake interna la pelota en el jardín central con lo que Sassueta recorta a 3 por 2. Con el rancho ardiendo, Juan Sandoval domina a Murillo evitando más daño. Otro error, ahora en la conexión Solís se azueta, permite que Leiva llegue al plato sin problema. Miguel Sokolovic finaliza el encuentro dominando a sus tres rivales en orden. Triunfo para Oaxaca que empata la serie. Y el bonus es cortesía de Agustín Murillo.